Bueno, Alejandra Belén, gracias por recibirnos. Estamos en la casa, digamos, en su casa, porque vemos que están con mucho trabajo, somos de alguna manera testigos de la cantidad de gente que asiste a pedir ayuda, información, bueno, de alguna manera también desahogarse con todas estas cuestiones en un día muy particular. Si te pega, no te quiere. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Sí, buenos días. Hoy es un día especial donde se conmemora justamente esto, la lucha contra la violencia, la violencia en general, pero bueno, estamos con esta cuestión de que es mucha, digamos, es demasiada y bueno, y hay que estar ahí atendiendo y conteniendo en cada situación en particular. Hoy cuando le consultaba a Alejandra la posibilidad de venir a charlar con ustedes, decía, haciendo honor al día, al trabajo, ¿no? Lamentablemente, bueno, hoy con una demanda importante, ¿Crespo liderando el ranking en la provincia? La verdad no sé del ranking, pero sé que nosotras estamos, cuando estamos trabajando, estamos permanentemente en atención, también trabajamos mucho desde la prevención, pero a pesar de que, bueno, tuvimos que reducir un día últimamente de trabajo, estamos, los días que estamos, estamos atendiendo permanentemente. Bueno, lo importante también es saber que existe un espacio donde la gente pueda recurrir, ya sea para informarse, como por otro lado, recibir atención. Sí, sin duda. Y esto de poder estar atento a todas las situaciones, porque obviamente son muchas, pero en la medida de las posibilidades vamos tratando de dar respuesta en las situaciones, porque la gente viene con mucho malestar, particularmente, bueno, desde hace unos años, y por una cuestión de organización, nosotros atendemos mujeres y niños y adolescentes, o sea, antes, años anteriores, atendíamos a toda la familia que era denunciada. Por una cuestión de organización y de redes, digamos, de trabajo en Crespo, decidimos eso, nosotros trabajar con mujeres, niños y adolescentes, y otra parte, digamos, que sería, es el hospital donde se hace la atención, se estaba trabajando con los casos de denuncia, más que nada, de hombres. Por ahí es importante mencionarlo, porque años anteriores era toda la familia que atendíamos. Y si bien somos un espacio de contención, de prevención, de, bueno, en nuestra casa, digamos, en nuestra sede, se trabaja lo que es el aspecto terapéutico, no damos abasto porque somos dos profesionales psicólogas y un psiquiatra que estamos atendiendo en este momento. Entonces, no hay, como decía Belén, no podemos atender todos los días por una cuestión también básicamente económica. El espacio está, pero, bueno, hace falta, digamos, más profesionales y, bueno, lo que hay, hacemos lo que podemos en realidad. Iguales, ustedes son ya dos entendidas en la materia, hace muchos años que están en esto, la ciudad va creciendo y los problemas también. Sí, los problemas también y por ahí, por un lado, es una suerte de que la gente también está más consciente de no naturalizar la violencia, entonces se pide ayuda, se hacen denuncias y eso es importante porque desde la prevención se trabaja mucho por eso. Bueno, más allá de eso, el hecho de que ustedes nos digan que necesitan más gente trabajando con ustedes, ya habla por sí solo de la situación. Sí, sin duda. Y también esto de que cada vez se complejiza más, no solo que son más los casos, sino que las situaciones se complejizan más, que son más difíciles de abordar, porque hay muchos factores que intervienen en una situación de violencia, ya sea familiar o de género, son muchos los factores y muy complejos, entonces a la hora de abordarlos tenemos que estar en contacto con otras redes y con otras instituciones que también trabajan esta problemática. Entonces, por suerte en Crespo se articula muy bien eso, el trabajo con otras instituciones, con las diferentes áreas que dependen del municipio, con la policía, con el juzgado y con las instituciones en general, escuelas, clubes, que también son atravesados por las mismas problemáticas, por ejemplo, de las familias que nosotros, o mujeres que atendemos acá. Entonces, Crespo en eso, digamos, tenemos un engranaje bien aceitado en cuanto al trabajo con instituciones, pero obviamente que tenemos que seguir trabajando. El color naranja dice mucho. Sí, nosotros siempre llevamos este color que representa la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas y particularmente este año ONU largó una campaña a la cual adherimos de usar durante 16 días algún objeto de color naranja, algún accesorio en representación de esta lucha. Así que adherimos a esa campaña.